¿Comenzamos? Sí, comenzamos. Y yo mandando mal la escena. O sea, el Falco es Chris, ¿no? Sí. Definitivamente. Y ese Falco se mueve muy bien. El que trajo Jacob. Y ya está. Y se murió. ¿Quién es Falco? ¡Ah! Nunca he visto el Falco de Chris. Yo tampoco. Pues ahorita se pasó de lanza. Hizo un Zero to Death. No lo ha tocado todavía. ¡Otro Zero! ¡No lo ha tocado! Chris roto. Y yo estorbando el stream. Ya lo tocó, ya lo tocó. 2 a 94%. Es que Chris persigue muy bien los techs. Sí, y cubre, o sea, sabe cubrir las opciones de una manera... ¡Uy! ...demasiado bien. No, se adelantó Miguel. Ahí está haciendo lo que dices. Cubriendo los techs. Cubriendo jumps. Leyendo... Leyendo la trayectoria de Fox. Última stock. Última stock. 4 stock. 4 stock. 46%. No me gusta nada. Ultra Nihil. Bien, bien. Hubiera buscado el Shine. Hubiera buscado el Shine Spike. Contra... No. Tengo bien. Nada más cámara. Acúsame cámara, porfa. Así se ve. Apúntale más a Ultra Nihil. No. No, ahorita... Vamos... Uhhh. Ya, ya lo mató. Uy, ya. Me cayó el ring. Ahí está. Va a ser... OP. Ya, ahora sí ya me dio. No jump. Más Ultra Nihil. Poquitito más. Baby 4. Baby 4. Empezamos. Oh, ese down tilt. Otro down tilt. Jueguito down tilt. No sabía que el down tilt de Fox tenía más rango. Creo que es lo que acabo de ver. Sí. Esa cosa está enorme. En el de Fox. Ah, está bien. Pero creo que el de Fox es un poquito más rápido. Me salió. ¿El de Fox manda para algún lugar en específico como el de Fox para arriba? O el de Fox solo pega y ya? Mmm... Sí, para arriba también, pero mucho... con mucho menos Makua. O sea, el de Fox mata al de Fox. Pues el de Fox... Pero en porcentajes novios, contra Spaces, Fox puede hacer down tilt a upper, down tilt a back, o cualquier aero. Es Chris. Chris haciendo el Mart Killer. No sé por qué. Ese es el Mart Killer Race. Ya lo meto. Sí, sí. No, no conozco eso. ¿Ya te sale? No. Aún no. Te sale... Es que además... Mi palanca ya está. Mi palanca también no está demasiado. No. No. Cambio de personaje. No vi qué personaje, pero tenemos un cambio de personaje. Mario Capitán Falcon. Mario. Mario. No sé quién es... Ah, Chris es Mario, ¿verdad? No. 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 que he visto que muchos no utilizan con capi y tiene muchos en 60 70 lo pones en edgar situation con operación aunque tenga el operan y confirmado lo que sea siempre se va por el operador que para jugar de segura y muchas veces por ejemplo mario siento yo que si los sacas bien con dos operación regresa a menos que utilice excelente sus otros no está usando la operación de mario y ahí se lo chamaquearon algo que he visto mucho de los capis aquí y que por ejemplo últimamente con todo como el hype que generó scorpion master scorpion master presente si un poquito pesado capi para conectar ese up ya ya me inspire voy a echar mario vas a echar mario ve sus tech chase míralo míralo haciendo windmill con mario el windmill contra el capi su propia qué está haciendo el mario es el mario más rápido que he visto pero no lo pisa momento heroico vamos a ver si puede hacer algo no creo turbo throw y le va a hacer no se va el segundo juego ah si ya fueron 2-0 si 2-0 para Chris